La muerte, el gol, el da y la cruz para ese hombre En mi equipo pilato, te devuelve el rey y el rey salreo para que des tu fin a la sentencia Si ha sido eso, pues una cosa más justa, que quita de la vida a un tan mal hombre como este Senténciale Oh miserables, oh gente maldita, que queréis matar al inocente No, no es inocente, debe morir, es culpable Pues no lo será así como pensáis Entonces yo lo mandaré a azotar y luego lo daré por mí ¡A la sentencia! ¡A la sentencia! ¡A la sentencia! ¡El hombre debe morir! ¡Senténciale! ¡Por qué no le sentencias! ¡Desbojad! Y azotar con malas espinosas a Jesús de Nazaret ¡A la sentencia! ¡A la sentencia! ¡A la sentencia! ¡Alguien es la esperanza! Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás, que todo cambiará. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás, que todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va, guiaré, mi señor. Cuéstales el camino, la verdad y el amor, escucha aquel que clara tu perdón. Solo nos puedes ayudar, tocando nuestro doble corazón. Para poder sentir la necesidad de creer en mi señor. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás, que todo cambiará. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás, que todo cambiará. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás, que todo cambiará. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, 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 y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, 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 y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, 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 y verás que al fin no se encontrarás. Ahora sí, ya en el rey, concentro y corona. Búscalo, 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 y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, 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 y verás que al fin no se encontrarás. ¡Gracias! Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás. Búscalo, búscalo, y verás que al fin no se encontrarás.